No me des que lo perdiste. Escúchame, solamente nos queda la cebolla y los tres no podemos ser verduras. No se trata de nifra, tengo una reunión de trabajo. Ya empezaste con el flor otra vez. Igualito que el año pasado. No, después... Oye, ¿tú eres sorgo? No voy a ir. ¡Hablen, engendros! En cinco minutos termino, enfundo mi armadura y lo busco. Al contrario, yo prometí en el jardín que no me iba a poner ese disfraz nunca más. ¡No lo soporto! ¿Tú te lo buscaste? Bueno, nos disfrazamos y nos vamos a su casa, ¿ok? ¡Hablamos! No, 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 no vengan. En serio, no vengan, no vengan. Eso, coma. Ponte tu disfraz. Ese disfraz me da urticaria, tú sabes. Escúchame, no pasa nada. Nada. ¿Puedes cambiarte, por favor? Me da alergia. No, escúchame, 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 escúchame. Yo me voy a ir y ni uno de los dos me va a seguir. ¿Entendido? ¡Julian! ¡Océntate! ¡Fernando! 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 ¡Fernando, te me llevas! ¡Fernando, me lo meto, me lo meto! ¡Julian! Aldo Miyashiro, Andrés Silva, Rodrigo Sánchez Patiño. Ellos son... ¡Señores Papis! Madre solo hay una y papi también. ¡Fuerda! ¡Director, quedó! Ya, escúchenme. Yo no me voy a disfrazar. No, 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 no voy a avisar. No, no, nada que tarro. Me lo costó, me lo costó, me lo costó. Me lo costó, me lo costó. Me lo costó. Ya acabo ya, ya acabo. Taxi. En el 2019. ¡Sí o sí!